Por Luciano López L. López.luciano arroba primiciasya.com arroba Luciano López 25 Rocío Robles es una de las caras nuevas en la nueva temporada del programa La Jaula de la Moda. La modelo dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y contó sus sensaciones previa a su debut como panelista del ciclo. En vez de una publicación compartida de R.O.C.I.O.R.O.B.L.S., arroba rociorolesoc, el mar 29, 2018 at 4.58 pd del programa arranca el 3 de abril por Ciudad Magazine de lunes a viernes y voy a estar tres veces por semana. Estoy muy contenta, siempre quise estar en un programa de espectáculos, comentó La Morocha. Creo que La Jaula de la Moda se convirtió más en un programa de entretenimiento que otra cosa. La gente lo espera y lo mira y ya estoy muy contenta. Ya agregó, el programa yo lo miraba y yo trabajo hace años de modelo, estudié periodismo deportivo y el programa este año va a ser La Jaula Mundial porque va a tratar especialmente los looks del Mundial. Era un año justo para mí porque todos esos condimentos que reúnen mis pasiones así que siento que la voy a pasar muy bien. Finalizó Rocío. En vez de una publicación compartida de R.O.C.I.O.R.O.B.L.S., arroba rociorolesoc, el mar 27, 2018 at 8.7 pd. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.